Adamaris López acaba de recibir una noticia que la tiene completamente devastada. Quédate con nosotros aquí el día de hoy en Famous Gloves Up porque te traemos todos los detalles acerca de lo que está sucediendo en la vida de nuestra queridísima puertorriqueña. Amigos, Adamaris López tiene más de 20 años de carrera artística sorprendiéndonos en telenovelas como Gata Salvaje donde hizo una villana que definitivamente se quedó en nuestros corazones. Durante toda la trayectoria artística de Adamaris López pues esta mujer se ha mostrado completamente real y pues sin secreto alguno. Sobre todo una de las cosas que le ha dicho al mundo es que su motor principal, su fuerza más grande es su familia y pues continuamente ella lo demuestra a través de sus redes sociales compartiendo pues junto a su madre y sobre todo su hija y a su esposo. Amigos, desafortunadamente la felicidad que normalmente comparte Adamaris López a través de sus redes sociales y a través de todo su trabajo pues el día de hoy fue completamente empañada debido a que se tuvo que despedir de uno de sus familiares favoritos, una persona que no únicamente representaría pues un primo sino que también fue como su mejor amigo y básicamente su hermano. El día de hoy a través de sus insta stories Adamaris López se pronunciaría con una fotografía junto a un chico cuando ella estaba bastante joven y sobre todo muy hermosa como siempre. Desafortunadamente esta fotografía venía acompañada de un mensaje que decía descansa en paz primotito, te amaremos por siempre. Así fue como nos enteramos pues que Adamaris López acaba de perder a un ser querido y es una noticia que la tiene completamente devastada. De hecho pues intentamos ver que otras cosas había posteado a través de su cuenta de Instagram y pues únicamente ha colocado pautas publicitarias que evidentemente tienen que colocarlas para cumplir ciertos contratos. De hecho amigos Adamaris López pues últimamente ha estado bastante feliz debido a que tiene una familia completamente maravillosa. Sin embargo esto representaría un obstáculo completamente grande para su felicidad y sobre todo pues para esa alegría que ella continuamente transmite. Adamaris López quería arrancar este 2021 con todas las energías posibles y sobre todo pues muchas metas enfrente. De hecho junto a su esposo Tony Acosta y a su hija Laya pues decidieron irse para la ciudad de Orlando, Florida para terminar el 2020 y sobre todo pues comenzar el 2021 con mucha felicidad y sobre todo con una sonrisa en el rostro. Así que fueron a disfrutar de todas las atracciones. De hecho en aquel momento pues Adamaris López postearía a través de su cuenta de Instagram un mensaje que decía pasamos unos días hermosos disfrutando en familia y creando memorias. Alaya, Tony y yo en Universal al estudio, visitamos Universal estudio y Island of Adventures. Alaya quería todas las atracciones que fueran de acción y montaña rusa. Ustedes han ido como la han pasado. Adamaris López continuamente pues intenta interactuar mucho con cada uno de sus seguidores y por supuesto con más de 5 millones de seguidores en Instagram que ella cuenta pues evidentemente hay un feedback totalmente increíble. Y no les digo esto pues únicamente porque Adamaris López cuente con esta cantidad de seguidores sino que la gran mayoría realmente son fanáticos de Adamaris López y toda su vida. Recordemos pues que Adamaris López en este preciso instante dejando a un lado lo de su primo es que está disfrutando su vida con completa plenitud. Adamaris López ha tenido que enfrentar situaciones completamente difíciles para una mujer cualquiera como lo es pues tener una enfermedad terminal y justamente enterarte que en ese momento donde más necesitas apoyo quizás de tu pareja y de tus familiares pues lamentablemente cuando ella era esposa de Luis Fonsi ella mientras estaba sometiéndose a diferentes terapias para salvar su vida pues Luis Fonsi estaba con otras mujeres y sobre todo cuando la veía pues la dejaba con los ánimos por el suelo con comentarios completamente despectivos. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de Adamaris López y los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.